La ley de la gravedad. Todos los cuerpos son atraídos hacia un centro, en este caso donde nosotros vivimos, que es la tierra, y por eso cae. Si yo suelto este lápiz, yo sé perfectamente, si lo suelto, sé perfectamente que va a caer. Sé perfectamente que no se va a ir para arriba, ni para el lado, ni para ninguna parte. Eso es una ley, la ley de la gravedad. Incluso sabemos a qué velocidad cae el cuerpo que yo suelto, ¿cierto? La teoría de la evolución, a mí me gusta llamarla la ley de la evolución, porque también está comprobada y es lo que vamos a revisar hoy día. ¿Cómo nosotros los seres humanos y todas las especies vivientes del planeta han ido evolucionando para adaptarse a los cambios que el planeta va teniendo? ¿Cómo nosotros nos adaptamos? Por ejemplo, estamos empezando el otoño. ¿Qué hacemos nosotros? Nos estamos abrigando más. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque está haciendo más frío. En las especies naturales no tienen la posibilidad como nosotros de ponerse un abrigo. Por lo tanto, si están bajo condiciones que no son las que las especies, sean plantas, animales, no están acostumbradas, pueden pasar dos cosas. O se extingue, desaparece de la vida porque no logró adaptarse o se adapta. Así que eso es lo que vamos a revisar hoy día y ahí está el objetivo. Acuérdense que hoy es jueves 15 de abril de 2021 y recuerden bien el objetivo. Vamos a conocer las características de esta teoría de la evolución, que a mí me gusta llamarla ley de la evolución, es decir, es una verdad indesmentible. Evolución de las especies. Todas las especies chiquillos que están sobre el planeta. Animales, sean marinos, terrestres, aéreos, plantas, sean acuáticas, sean terrestres, todo, todas las especies nos vemos enfrentados a esto, a la evolución. Principal concepto, para los que estén anotando, principal concepto, aquel, aquella, perdón, aquella especie que no evoluciona, se extingue. Y no hay más. Esa es ley. Si nosotros no evolucionamos respecto a los cambios que se están dando en la naturaleza, nos extinguimos. Así que comencemos con la clase de hoy que nos ayudó harto también la profesora María José. Charles Darwin, él es quien da esta teoría. Él es un científico inglés del siglo diecinueve. Ahí está su edad de nacimiento y su edad de cuando fallece, ¿cierto? Es del siglo diecinueve. Quien propone ante la comunidad científica inglesa esto de la selección natural. Él dice que todas las especies, sean animales o plantas, evolucionan. Evolucionan no como individuo. Yo, por ejemplo, profesor Carlos, usted mañana le va a crecer un sexto dedo o le va a crecer una tercera pierna para adaptarse. No, no, no es por individuo, es por la especie, es por todo el conjunto y todos vamos evolucionando. Yo sé que en historia ustedes han visto con el profesor Patricio la evolución del ser humano. ¿Se acuerdan que el ser humano, el profesor Patricio les contó quizá el año pasado que éramos los australopitecus? Éramos recién una especie emparejada con otros simios de esa familia, ¿cierto? Y empezamos a bajarnos de los árboles, a caminar erguidos, a usar nuestro pulgar contrapuesto y después fuimos evolucionando hasta que viene el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertalis y lo que somos hoy en día que somos los Homo sapiens, ¿cierto? Perdimos el pelaje que nos cubría, desarrollamos nuestro cerebro. Esa es la evolución. Se desciende siempre, pero con modificaciones. Si nuestra evolución no logra adaptarse al ambiente, entonces nos extinguimos. Ustedes saben que existen muchas especies, animales y vegetales que ya se extinguieron. Por ejemplo, los dinosaurios. Algo pasó en algún momento que los dinosaurios fueron incapaces de evolucionar y adaptarse a los cambios del ambiente. Pero quedan algunos restos de estos dinosaurios, que son primos familiares, los pájaros. Y también los otros primos de los dinosaurios también serían los cocodrilos. Exacto. Los cocodrilos, las tortugas, muchos de los anfibios que existen el día de hoy descienden o son primos o ramas de los dinosaurios. Pero los dinosaurios como sí se extinguieron. Es decir, idea central, chiquillos, lo que no se les puede olvidar. La evolución ocurre en todas las especies y si esta evolución no logra adaptarse a los cambios del ambiente, esa especie se extingue. Solo sobreviven las que se adaptan a los cambios en el ambiente, en la naturaleza. Y ahí van saliendo especies nuevas. Vamos a revisar un video. Quiero que lo escuchen con atención. Este es el primero, después vamos a ver otro. Pero quiero que lo escuchen con atención para que entendamos a qué hace referencia la teoría de la evolución. Voy a apagar mi cámara para tener más recursos y me voy a silenciar. Después me pueden hacer preguntas, no hay ningún problema. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. ¿Se escucha, cierto? Sí, lo escucho. Ya. En nuestro planeta hay, probablemente, millones de especies de seres vivos. Una variedad enorme. Así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No se estaba viendo? Como que, de repente, el video se está quedando pegado y luego, cuando mostran la escena de los conejos, se quedó pegado. Ya, déjenme pasarlo bien para que se vea. Ya, déjenme. Vamos a partir de nuevo desde el principio. Profesor Carlos, ¿detenemos la grabación para el video? No, no es necesario. Es sin derecho. Ok. Es sin derecho. Ya, partamos de nuevo. Están viendo la imagen, ¿cierto? No, este no. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Hola a todos. Ahí, desde el principio. En nuestro planeta hay, probablemente, millones de especies de seres vivos. Una variedad enorme. Así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, este no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. Este ambiente en la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy amigados. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen, ah, cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero, a veces, las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro. Aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas. Muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero, eh, fíjate. Es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo. Y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos. Esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja, y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente, aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose, y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora, si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción, o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. ¡Evolución! Ah, y si estás esperando que digamos que el hombre proceda de un mono, como los que ves en el zoo. Lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos del zoo son en realidad unos primos cercanos. Ya chiquillos, ahí finalizó el video, espero que lo hayan visto bien. Si se fijan entonces, existe una evolución que está marcada por dos cosas. Una mutación que ocurre en las especies, y ahora vamos a ver otro video donde expliquemos mejor esa mutación que pasa a nivel celular. Pero, además, existe una adaptación al ambiente. Si yo no logro adaptarme como especie al ambiente, seguramente me voy a extinguir. Por eso se han extinguido muchas especies. Y en el ejemplo este era de los conejos, conejos que vivían en el frío, empezó a nevar, y tenían que entonces cambiar su tono de su pelaje. Tenían que cambiar el color, porque si eran grises, cafés, negros, los iban a ver los depredadores de mucho más lejos. Por lo tanto, hubo una mutación en algún momento, nació una cría blanca, y esa cría blanca logró, en su descendencia, tener más crías blancas, que al final lograron entonces, lo que estamos hablando, evolucionar. Es decir, adaptarse a un nuevo ambiente. Y eso es súper importante, chiquillos, en la naturaleza. Ahora, existe, hasta donde yo sé, existe una mutación que fue creada por el hombre. Una evolución de especies que fue el hombre, inconscientemente, sin saberlo, que la creó. ¿Cuál creen ustedes que será? A ver si alguien me puede decir qué especie de hoy en día evolucionó gracias al ser humano. A ver... ¿El perro? Muy bien, Máximo. Excelente. El perro. El perro, ustedes saben, desciende o evolucionó del lobo. Y eran lobos los que estaban alrededor de los seres humanos cuando eran cazadores, cuando eran nómades, se movían de un lugar a otro, hace 30.000, 40.000, 50.000 años atrás. Cuando el hombre es cazador, cierto, tiene que protegerse de los cazadores de hombre, los leones, los mismos lobos, etc. Otras especies que cazaban al hombre tenían que protegerse. Y además, el hombre, como era cazador, cocinaba su alimento y después quedaba repartido. Ahí hubo lobos que empezaron a acercarse al hombre. El hombre les tenía miedo, los expulsaba, pero fue evolucionando el lobo para que una mutación genética hiciera que lobos no le temieran al hombre. Y empezaron algunos lobos a acercarse y empezaron a comer lo que el hombre desechaba y empezaron entonces a ser domesticados. Al lobo le convenía porque tenía comida sin necesidad de cazar y al hombre le convenía porque limpiaba los desechos y además servían de protección porque empezaban a hacer ruido o despertaban si venía otro depredador. Ahí tenemos un caso entonces de evolución artificial. Pero es hasta donde yo conozco el único caso. Los perros vienen del lobo gracias a cómo estas dos especies, humanos y lobos, se comportaban entre sí. ¿Qué beneficios sacaba uno del otro? Y ahora tenemos muchas especies de perros, ¿cierto? Perros que son muy lanudos, muy peludos, porque están adaptados para soportar el frío. Perros que tienen el pelaje más cortito, porque están adaptados a lugares más calurosos. O perros con el hocico más largo, que es donde ellos buscan el alimento. O más achatado, más corto, que es también como se alimentan. Por eso se fueron después dividiendo en subcategorías de perros. Pero todos nacieron de un lobo, un lobo que logró acercarse a los seres humanos y que logró mutar, mutar su célula, su ADN y además se adaptó al nuevo medio ambiente. Por eso ahora quiero mostrarles, chiquillos, un nuevo video que habla un poco de esto de cómo nosotros o cómo las especies se van adaptando. Y lo vamos a ver enseguida. Un segundo. Aquí, sí, ya. Este está desde YouTube, ya. Así que espero lo puedan ver, lo puedan escuchar y díganme si es que no se ve o no se escucha. Ya, chiquillos, ¿vieron? De eso se trata entonces la evolución de las especies. De que hay cambios a nivel celular. Hay cambios en el ADN, una mutación que rompe una cadena de ADN y nace una especie distinta. Si esa especie logra adaptarse al nuevo ambiente, va a ser la predominante, va a ser la que va a estar nuevamente en la cadena de las especies que evolucionan y que se quedan en nuestro planeta. Si ese osito blanco que nació, que vimos en el video, hubiese tenido una mutación de otra característica, de alguna enfermedad, de algo, se muere. Pero justo esa mutación que fue aleatoria, que fue sin querer, que nadie la produce, hizo que su pelaje fuera blanco. Y cuando esa especie blanca empieza entonces a reproducirse, ocurre lo que acabamos de ver, que sus descendientes van a estar mucho mejor adaptados a un sistema frío con nieve. Porque no se ve, se mimetiza, puede cazar mejor, si existe alguno de cazador no lo va a ver, etc. Y los osos, que eran de color café, tuvieron que bajar un poco hacia zonas más o menos frías, más cálidas, ¿cierto? Porque ahí, en el bosque, es donde está su mejor desarrollo. En el caso de que se diera, como decía el video, de que el calentamiento global haga que los hielos del norte, del hemisferio norte, del polo norte, se derritan, seguramente se van a extinguir estos osos blancos, porque ya no van a poder seguir sobreviviendo a un ambiente distinto. Esa es la teoría de la evolución. Y ahora vayamos ya con la parte que tiene que ver con el contenido de la clase, ¿cierto? De lo que nos convoca hoy día. Y vamos avanzando, habíamos quedado honesto. Hola a todos. ¿Qué es lo que investiga Charles Darwin, este científico del siglo XIX? Él hace un viaje por el mundo. Él recorre muchos lugares, de hecho estuvo en Chile, entre 1832 y 34 más menos, hace 150 años atrás, o un poco más, 170, 180 años atrás. Él estuvo en Chile. De hecho le tocó vivir un terremoto, algo que para los ingleses es desconocido. Él vivió un terremoto, un gran terremoto ahí en Concepción, en Chile, y él fue estudiando diversas especies. Hasta que llega a la isla de los Galápagos, que está ahí cerca, frente al Ecuador, a Ecuador como país hoy en día. Y él empezó a ver, entonces, que hay especies que tenían muchas características en común. Acuérdense que estamos en una etapa de la ciencia donde no habían microscopios donde se pudiese investigar célula por célula. Él solamente, a través de la observación, logró ver cómo evolucionaba la especie. Y como dice Santiago en el chat, sí, según la mentalidad de la época, porque nosotros a los hombres tenemos que juzgarlos por la época en que vivieron. No lo podemos juzgar a Charles Darwin con los ojos de hoy. Él efectivamente creía que el ser humano también estaba evolucionando y que las especies que eran indígenas eran poco evolucionadas. Que las especies indígenas, si bien se adaptaban a su medio ambiente, no tenían el desarrollo intelectual que tenía el hombre occidental, como él, el hombre de Inglaterra. Por eso, cuando pasó por el sur de Chile y conoció a los Selman, a las Onas, dijo lo que ahí nos está diciendo Santiago, que eran seres repulsivos, porque él los veía como casi animales. Si lo tomamos desde el día de hoy, eso es lo que nosotros conocemos como racismo, ¿cierto? Ver a seres humanos que son inferiores a nosotros. En esa época existía la teoría que le acabo de decir del positivismo. Es decir, que el hombre evolucionaba de la mano con los avances tecnológicos, con los avances del conocimiento. Y los que se quedaban abajo eran inferiores. Por eso él dijo eso. Si hoy día lo juzgamos año 2021, obvio que era racista. Pero si lo vemos en la mentalidad de la época, era lo que todos los científicos creían. ¿Ya? Así que bien atentos a eso. Entonces, ¿qué hace Darwin? Llega a esta isla, que se llama Los Galápagos, y se encuentra con una especie de pájaros, llamados pinzones. Y ve en esta especie de pájaros que tienen todos distintos desarrollos. Que su pico, ¿cierto? Su boca de los pájaros, su forma de alimentarse, es, si bien dentro de la misma especie, distinta. Así que él empieza a hablar de distintos pinzones, de distintas aves, que son de la misma familia, de la misma especie. Pero son muy distintos estrellos. Y eso le llama la atención. Y ahí él dice, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué dentro de una misma familia tenemos seres tan distintos? Y ahí entonces, ¿qué descubre él? Que todas las especies de estos pájaros, de los pinzones, provienen de un mismo antepasado, de un mismo ancestro, ancestro, perdón. Pero van evolucionando de manera distinta. Y esas diferencias físicas tenían relación donde vivía cada pájaro. Porque habían pájaros que se alimentaban en la tierra, en la superficie de gusanos. Habían otros que se alimentaban en los árboles. Habían otros que se alimentaban en las rocas, etc. Es decir, él se dio cuenta que dentro de una misma familia, que eran los pinzones, los diferenciaba la forma y la estructura de su pico. ¿Cierto? Porque tenían que alimentarse de manera distinta. Eso logró darse cuenta Darwin y lo empezó a aplicar a todas las especies. Empezó a decir, a ver, momento. Acá tenemos pájaros que tienen distintas estructuras, pero son de la misma familia. ¿Y por qué son distintos? ¿Por qué él tiene el pico más achatado, más corto, más grueso? ¿Por qué él lo tiene más largo? Es por el lugar donde vivían, por el lugar donde se alimentaban. Es decir, fue una especie que se separó y se fue adaptando. Si no se adapta a esta especie, se hubiese extinguido. No existiría. Él logró encontrar entonces que lo que hacía en la isla de los Galápagos, ahí con los pájaros pinzones, le permite escribir su gran obra, su gran libro, que es el origen de las especies. Él no solamente pone el ejemplo de los pinzones. Él empieza a ver que en toda la naturaleza, no solamente en los animales ni en los pájaros, sino que en todos los animales, en todos los vegetales, árboles, plantas, etcétera, etcétera, hay un cambio. Ese cambio lo produce la evolución. Puede ser, como veíamos en los videos, una mutación genética accidental, pero esa mutación genética accidental permitió que la especie se adaptara mejor al medio ambiente donde vivía. Así que fue viendo esto que dice ahí, variación correlativa o herencia. Él se dio cuenta de que ya pues, esto no es fijo. Esto va evolucionando, va cambiando. En el mismo tiempo estaban descubriendo restos de dinosaurios, así que hacían teoría. Bueno, ¿por qué los dinosaurios se murieron? ¿Por qué no siguieron viviendo en el planeta? Ah, porque evolucionaron. Y ahí viene el hombre. Y lo vimos en el primer video, y se desarrolla después en el segundo video que ustedes pueden revisar, que es sobre la serie Cosmos. Nosotros no descendemos del chimpancé, no descendemos del orangután, no descendemos del monotití. No son nuestros ancestros. Pero sí tenemos un ancestro en común. En algún momento, uno de los monos tuvo una mutación genética y esparció distintas especies. Y después, esas especies se fueron multiplicando y nos fuimos separando. ¿Somos hijos del mono? No. Pero sí somos primos del mono. Somos primos del gorila, somos primos del chimpancé. Ellos son nuestros primos. Descendemos de algo en común. Ya, chiquillos, eso es súper, súper importante. Próxima semana vamos a explicar bien cómo pasa esto de la reproducción y las mutaciones, ya a nivel más celular. Eso lo vamos a dejar para la próxima semana, porque yo sé que ya estamos un poco en la hora para que se vayan a almorzar y a descansar hoy. Chiquillos, fue un gusto estar con ustedes. Gracias por la atención, espero que la próxima clase participe. Gracias.